Gracias por ver el video. 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 Ya. Este... En el flujo másico 1, o sea, el del vapor, 174.25 kilogramos sobre minuto. Y en el flujo másico 2 nos salió, o sea, este sería el del agua, 14.746 kilogramos sobre minuto. Ah, correcto. Ah, correcto. Sacaron en kilogramos, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Está bien. Porque el problema no especificaba tampoco. No. No te decía. Bien, excelente. Bien. Muy bien. Ya estamos. Y guardamos. Perfecto. Gracias, grupo 3. Ahora vamos al siguiente grupo. Déjame ver qué grupo nos tocaría. El grupo 7. ¿Quién va a exponer el grupo 7? Aquí ya veo que han subido también. Karina Belén Palacios, Bárbara Pamela Leiva, o Evelyn Mabel Ati. ¿Alguien va a exponer? Yo voy a compartir pantalla y mi compañera va a exponer. Ya. Por favor, la persona que exponga, no se olvide de encender la cámara. Listo. Bárbara Pamela Leiva, convertida en moderadora. Listo. Y ya lo tienes. Bien, les escucho. Bien. Bien. Ya, yo voy a exponer lo que pasa, es que mi compañera tuvo problemas con el internet. Ya. Ya, en este ejercicio nos dice que se está comprimiendo aire de 100 kilopascales y 255 Kelvin. Entonces, aquí tenemos un compresor donde nos pide la potencia. Entonces, puedes pasarle, por favor. Lo que habíamos analizado es que este es un sistema abierto con el diagrama. Y al saber un sistema abierto, sabemos que la fórmula que se aplica es que la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual al calor menos el trabajo. En este caso, como no hay transferencia de calor es cero y tampoco hay una transferencia de energía potencial, no hay una diferencia de alturas, por ende también es cero. Entonces, de ahí lo que procedimos es simplemente a reemplazar, porque ya incluso nos daba las entalpías y la masa. Entonces, aquí obtenemos la entalpía que nos da 2000 kJ por hora. La variación de energía cinética, que es la aplicación de la fórmula, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y obtenemos un valor de 180 kJ por hora. Y como ya tenemos la variación de entalpía y la variación de energía cinética, nos da el trabajo. Y aquí el trabajo nos da negativo, porque el aire está realizando... Lo que pasa aquí es que se realiza el trabajo sobre el aire, por eso el signo es negativo. Y finalmente tenemos la potencia, que es el trabajo dividido para el tiempo. Y en este caso nos da 0,60 kW. Y eso sería nuestro ejercicio resuelto. Ok. Demoraste un minuto cuarenta y cinco. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este instante les estoy calificando la presentación. Y, pues, luego les actualizaré la nota cuando revisen el documento, ¿no? O sea, si van viendo, pues, el trabajo en el aula virtual, dirán, ¡Ay, profe, ¿por qué tengo esa nota? Pues, esperarán un ratito hasta yo revisar el documento, ¿no? O sea, les califico solo ahorita una parte de la rúbrica y luego ya les voy poniendo el resto, ¿no? Bueno, entonces, grupo cuatro, vamos a ver. Sí, de José Río Frío, Nicole Estefanía, Giancarlo Gavilanes y Nanín Michiel Villaruel. ¿Quién va a exponer, por favor? Y me levanta la manito. Y no olvide el expositor encender la cámara, por favor. Nadie del grupo siete, vale. Grupo cuatro. No, sí, profe, va a exponer mi compañera Estefanía, pero... Sí, le estoy levantando la manito, Inge, no se ve. Ahora, 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 muy bien. Me tiene muy de la... Sí. Sí, ya está. Ya, Inge, sí se ve. Sí. Sí, ya. Sí, correcto, se ve muy bien. Bueno, nosotros somos el grupo número cuatro, los integrantes son Gavilanes, Giancarlo, Fernando Río Frío, mi persona Nicole Villaruel y Nanín Villaruel. El ejercicio que nos tocó básicamente consistía en un soplador. Es el ejercicio número cuatro y como pueden observar en el diagrama que nos proporciona el ejercicio mismo, nos dan una corriente de aire que esté ingresando para poder hacer que unos productos químicos se vuelvan menos tóxicos. Entonces, aquí resumido, se encuentran todos los datos que vamos a necesitar. Para esto vamos a tener unas consideraciones iniciales. Para esto se considera que es un sistema abierto porque existe un flujo constante de materia. Entra aire, sale aire y así sigue fluyendo. En el problema nos expresaban que era un proceso adiabático. Esto quiere decir que no existe ningún intercambio de calor entre el sistema con sus alrededores, por lo que se puede considerar que el calor es igual a cero. Este soplador nos dice aquí que posee una eficiencia del 100%, por lo que esto quiere decir que toda la potencia que es introducida es utilizada. No existe ningún cambio significativo en el área transversal inicial, en el punto uno, ni en el punto final, por lo que el cambio de la energía cinética va a ser igual a cero. Además, no se especifica que exista una variación de la altura en el punto inicial ni en el punto final, por lo que el cambio en la energía potencial igual va a ser cero. Y por convención de signos, si el sistema realiza trabajo, este va a ser positivo. Entonces, como tenemos la resolución del ejercicio, tendríamos que retirar... Se habría retirado el calor, porque es adiabático. La energía potencial y la energía cinética, por lo que tendríamos que la diferencia de entalpía es igual al trabajo. Con la potencia encontramos la unidad de energía por tiempo, y esto igualamos al cambio de la entalpía. Una vez obtenido esto, utilizamos para el CP, el 7 medios de la constante, porque básicamente el aire se basa en gases diatómicos, y realizamos el despeje respectivo, y obtenemos que la temperatura es igual a 321.39 Kelvin. Ya estamos, ¿no? Sí. Listo, dos minutos y medio. Gracias, Nicole. Ya les digo, ahora les estoy calificando la presentación, y después ya les actualizo las notas con las... con las... con ya lo que vea en el archivo, ¿no? Gracias. Bien, grupo 4. Ahora vamos a ver el grupo número 6. El grupo 6. Una persona que me levante la mano, por favor, del grupo 6. Para darle capacidad de presentación. Camila Alicete. Bien, sí. A ver, un segundito. Convertir en moderador ya. Adelante, Camila Alicete. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo 6, y le vamos a exponer nuestro ejercicio. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Nuestro ejercicio consta de un balance de materia alrededor de unas tuberías que bombean agua de un pozo. El esquema es el siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Inicialmente tenemos agua que entra a la tubería desde un pozo a un flujo volumétrico de 100 galones por hora. Esto entra a una temperatura de 35 grados Fahrenheit. Este pozo se encuentra a 25 pies bajo el suelo, y se debe transportar hacia un tanque a 165 pies sobre el suelo. A lo largo de la tubería va a haber pérdidas de calor, estimadas en 25.000 BTU por hora. Y va a haber una ganancia de, va a haber un calentamiento para evitar que el agua se congele, de 30.000 BTU por hora. Además, para poder bombear esta agua, se va a incluir una bomba, la cual opera a dos caballos de fuerza, la cual solo se aprovecha el 55% de su caballaje. La siguiente, por favor. Para la resolución, lo primero que hacemos es resolver el balance de materia, calculando, transformando el flujo volumétrico a un flujo másico. Esto lo hacemos mediante la densidad y factores de conversión de galones a pie cúbico. Debido a que el sistema transporta solo un fluido, entonces la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida, equivalente a la que calculamos anteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, para el balance de energía, tenemos la expresión del balance general. A esta expresión podemos destacar que la diferencia de energía potencial es cero, ya que no existe cambios en energía potencial, ni existen modificaciones en las áreas de las tuberías. Las energías que existen son energía cinética, perdón. La energía potencial, en este caso sí está presente, debido a que estamos moviendo el fluido entre dos alturas. Para la energía potencial, aplicamos la fórmula masa gravedad por diferencia de altura. Igualmente, para el cálculo de esto, nos ayudamos de factores de conversión y datos como la gravedad en las unidades que sean dimensionalmente correctas. Encontramos la diferencia de potencial, la energía potencial. La siguiente. Para calcular el trabajo, sabemos que la bomba está ejerciendo dos caballos de fuerza de trabajo. Sin embargo, solo se aprovecha el 55% del caballaje. Entonces, mediante un factor de conversión, obtenemos cuánto es el trabajo ejercido. Lo colocamos en signo negativo, debido a la convención de signos que tenemos. Sabemos que el trabajo negativo es trabajo que entra en el sistema, no trabajo ejercido. Para el cálculo del calor, simplemente restamos el calor que entra al sistema, del calor que sale del sistema. Y lo transformamos a BTU por segundo. Y tenemos esto. Siguiente, por favor. Y finalmente, para el balance general. De la ecuación de balance que teníamos, ya no consideramos la diferencia de energía cinética. Y colocamos nuestros valores. Con esto calculamos la entalpía, que era el único valor que no conocíamos. Mediante la entalpía, sabemos que la diferencia de entalpía es igual a la masa por integral de Cp de T. Conocemos la masa, conocemos el Cp del agua en estas unidades y la diferencia de temperaturas. Sabemos que está entrando a 35 grados centígrados y la temperatura a la que sale no conocemos. Entonces, mediante un despeje y igualando las dos ecuaciones, tenemos que sale una temperatura de 39,86 grados Fahrenheit. Y eso sería todo en nuestro balance. Excelente. Estás dentro del tiempo. Muy bien. Gracias. Vamos a ver quién más. ¿Qué grupo nos falta? Este es el grupo 6. Grupo 1. Regreso al grupo 1. Yo presento. Por favor, que me levante la mano la persona del grupo 1. Para presentar. Correcto. Ya, ya eres moderador. Kevin Paul Padilla. Listo. Adelante. Mi compañera va a presentar. Le presento. Ahí, Diego. Si ven del teléfono. Yo no escucho. No sé si usted lo escucha. Profe, dice que le deje encender el micrófono. Ya están. Todos pueden encender el micrófono. Si es que Aidy tiene algún problema con su micrófono, pues otra persona del grupo podría presentar. A ver, Profe. Yo le ayudo a Aidy. No. No. Es que se les cancela porque no son moderadores. No, porque... Ahí me dejó, ahí me dejó dos, disculpe. Ya, adelante. Entonces, nosotros tenemos aquí un sistema que tiene 18 mil libras y tiene distintas cantidades de presión. Con los datos de presión, nosotros fuimos a las tablas de Jimembleu y nos dimos cuenta que teníamos una mezcla vapor-líquido. Entonces, lo que nos dice es que luego de ver esto, el sistema prácticamente, la valvulita se va a unir y vamos a tener un solo sistema. ¿Me escucha, The Doc? Sí, 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 te escucho muy bien. Ya, es que a mí se me pareció como que no se cortaba. Ya, entonces... Ajá, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ajá, entonces nosotros hicimos prácticamente el balance del sistema y como al final las dos cámaras se unen, vamos a tener 3.600 libras porque al inicio teníamos 1.800 en cada uno. Síguele, por favor. Luego de eso, hicimos el balance del sistema y nos dimos cuenta que prácticamente no había un cambio de estado, entonces aplicamos un delta U. Dijimos que un delta U más el delta de energía potencial más el delta de energía cinética iba a dar igual al calor y al trabajo. El calor, el trabajo, la energía y las dos, ambas energías iban a ser cero. Entonces solo nos quedaba el delta U que iba a dar igual al delta H menos el delta PV. Ya, a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue aplicar para la cámara número 1 y sacamos el volumen específico de ellas. Como dije al inicio, teníamos una mezcla y se hizo la fraccionaria. Entonces nosotros sabemos que el Y de líquido es igual a 1 menos el X1, que el X1 va a ser la fracción del vapor. Entonces volvimos de esta ecuación y tuvimos que nos salió 0.0168. De la misma forma, esto lo hicimos para la cámara 2. Y lo que también hicimos acá, león a la cámara 1, por favor. Ajá, ya. Y lo que también hicimos acá fue sacar el PV. Sacamos el PV a 32 grados Fahrenheit porque cuando ya está dada toda la mezcla, para abrirse las dos cámaras, tenemos un delta H de cero, es decir, que no cambia la energía. Entonces ese delta H equivale a 32 grados Fahrenheit. Fuimos a tablas otra vez y pudimos multiplicar ahí la presión que nos daba 0.0886 y a un volumen de 0.0162. Ya, ahí sí, cámbiale, por favor. Hicimos esta diferencia y nos salió 2.06 BTU. Ya, y una vez que obtuvimos esto, nosotros ya nos concentramos en sacar el delta U final, que nos daba igual a la masa de cada uno por la presión. Ya, obtuvimos eso y sacamos 1.170 por 10 a la 7 BTU. Pero como nosotros no queremos que esté incluida la masa, simplemente le dividimos para la masa. Al hacer esto, obtuvimos el volumen sombrerito que nos daba 0.056 pies cúbicos sobre libra. Y de la misma forma hicimos esto con la energía interna, con el delta de energía interna final y obtuvimos que era 325.25 BTU libres. Ya, finalmente con eso podíamos obtener el delta H que nos da 326 BTU. Y volviendo a aplicar las fracciones que anteriormente les dijimos, sacamos la fracción final que es 0.01016. Revisamos eso y luego que asumimos el cálculo del delta H y obtuvimos que nos daba 309.3, que es diferente al delta H sacado anteriormente, que era de 326. Entonces podíamos asumir una presión de 130 de P6 por el delta H de líquido, que nos había salido de 318.81 y el delta H del gas de 1.192 a una temperatura de 347.31 grados Fahrenheit. Volviendo a hacer en esta vez la final de la fraccionaria tanto del líquido como del gas, nosotros obtuvimos que X del gas salía 0.01094. Y volvimos a aplicar para el delta H lo de las presiones y el volumen y nos dio 328.4, que es bastante alto. Entonces eso, en tablas de la fraccionaria salía de 129 P6. Ya, gracias. Muy bien, gracias David. Listo, este es el grupo 1. Vamos al grupo 9. ¿Ya expuso el grupo 9? Me parece que no todavía. Una persona del grupo 9 que me alce la manito, por favor. Daniel Alexander, muy bien. Vamos a darte capacidad de moderador. ¿Ya? Bien. Listo. Listo. Cuando quiera, te escucho. Ya. Bueno, a nosotros nos tocó el ejercicio 29. Y estamos, bueno, los integrantes son Betty Portilla, Daniel Pachacama, Mariel Cristina Romero y Steve Ramírez. Bueno, nuestro ejercicio trataba de que en una cámara de deposición de plasma con un volumen de 2 litros, se va a calentar gas argón con un calentador de resistencia eléctrica. En un principio el gas, que puede tratarse como gas ideal, está 1.5 pascales y 300 Kelvin. El calentador de 1000 ohms extrae corriente a 400 voltios durante 5 minutos. O sea, el entorno se realiza 480 joules de trabajo. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la temperatura y la presión final del gas en equilibrio. Sabemos que la masa del calentador es de 12 gramos y su capacidad calorífica es de 0.35 joules, gramo mol, Kelvin. Suponemos que la transferencia de calor del gas a la cámara es insignificante a esta presión tan baja y a un tiempo tan corto. Bueno, entonces para el ejercicio lo primero que analizamos es que tenemos un sistema cerrado. Entonces, como sabemos que el sistema total va a ser tanto el gas más el calentador. Entonces, al asumir que es un gas ideal, vamos a utilizar la fórmula de gas ideal que es igual a PV igual a NRT. Entonces, lo que conocemos es la presión, el volumen y la temperatura inicial. Sin embargo, lo primero que vamos a utilizar es una transformación de unidades del volumen de litros para cambiarle a metros cuadrados. Entonces, una vez hecha la transformación, calculamos la N. Como ahí se puede ver, entonces nos sale que N es igual a 1.2 por 10 a la menos 6 gramos mol. Entonces, también conocemos los datos de la masa y la capacidad calorífica del calor. En este caso, como tenemos el gas argón, sabemos que es un gas monoatómico, por lo cual el CB va a ser de 5 medios. Y bueno, aquí vamos a asumir que la capacidad calorífica va a ser en CB, ya que es un sistema cerrado, por lo cual el volumen va a ser constante. Entonces, tenemos la relación de que CB es igual a CP menos R. Y bueno, como les dije, el gas monoatómico de CP es igual a 5 medios R. Entonces, lo que vamos a tener al final es que el CB es de 3 medios sobre R. Entonces, teniendo la capacidad calorífica, vamos a sacar el delta de energía interna, donde tenemos que N es igual a la integral de 300T CB por delta T, que esto es igual a NCB por T menos 300. Así podemos obtener T, una vez que lleguemos calculado delta U, que en este caso, como el calor es insignificante, va a tener un valor de 0. Y por lo cual el balance de energía va a quedar solamente delta U es igual al trabajo. Entonces, como tenemos delta U, al inicio nos decía que era 480 J, el cual se iba a dar tanto del calentador como el del gas. Y al final, despejando todo esto, tenemos que la temperatura nos va a dar a 414.3. Y para finalizar la presión, igualamos utilizando la ecuación de los gases ideales, y despejando todas las incógnitas que nos quedan igual, que son los volúmenes, y tanto R como N, solamente nos queda que P2 es igual a P1 por T2. Esto es igual a 1.5, que multiplica 414.3 sobre 300, y que nos da un resultado final de 2.07 pascales. Gracias. Muy bien, gracias. Estás dentro del tiempo también. Listo, veamos quién nos falta. Un grupo 9 está ya calificado. El grupo 10 creo que ya tienen una calificación también. No, el grupo 10. A ver, ¿alguna persona del grupo 10, por favor? Que me levante la manito. Sí, Inge, ya la levanté. Exacto, déjame darte capacidad de presentar. Muy bien, ya estamos. ¿Quién va a exponer el grupo 10? Dayana Escobar. Sí, Inge, se lo voy a visualizar. Sí, yo lo veo bien. Ajá. Ya, entonces, el grupo 10 estaba conformado por Alex Delixalde, Eric Ponce y Leslie Villarreal y mi persona. Nuestro ejercicio dice que 10 libras de CO2 a temperatura ambiente de 80 grados Fahrenheit se almacenan en un extintor de incendios que contiene un volumen de 4 pies cúbicos. Entonces, nos pide calcular cuánto calor se deberá extraer del extintor para que el 40% de CO2 se encuentre en estado líquido. Ese 40% me vendría a ser la calidad, pero en función de líquido. Por lo tanto, concluyo que tengo un cero, el 60% del vapor. Hacemos el balance de energía porque se trata de un sistema cerrado. Como no existe trabajo, el volumen es constante, no hay tampoco energía interna y tampoco energía potencial. Teniendo que el de la energía interna es igual al calor. Para resolver nuestro ejercicio, nos basamos en el diagrama del CO2, el diagrama del Miner del CO2. Entonces, para primer punto, trazamos que... A ver... Sí, para primer punto, sacamos el volumen específico, nos da de 0,4 y le interceptamos con los de 80 grados Fahrenheit, que vendría a ser esta parte de aquí, nuestro primer punto. O sea, vendría a ser el punto inicial. Y después, con el 60% de la calidad, que está aquí, no sé si se logra ver, está aquí. Interceptamos igual con el volumen específico que viene por aquí y se intersecta. Entonces, teniendo como entalpía inicial de 160 BTU y la final de 81. Nosotros le resolvimos de esta manera. Entonces, de acuerdo al diagrama de Miller, tenemos que el delta H final, el entalpía final es de 81 a una presión de 140. Y aplicamos la fórmula del calor, que era igual a la energía interna, y tenemos que necesitamos extraer 67,2 BTU para que el 40% de CO2 se encuentre en líquido. Muy bien. Yankee, eso sería todo. Estás dentro del tiempo también, gracias. Vamos a ver qué grupo me falta calificarle. Grupo 10 ya tiene tu nota. El grupo 8, creo que ya expuso también el grupo 8. No, el grupo 8 no ha expuesto. A ver, una persona del grupo 8. No veo, todavía no veo, José Ignacio. Jorge Ignacio, eso, ahora sí. A ver, don Jorge Ignacio, eres moderador, adelante. Ya le comparto la pantalla. Adelante. Listo, listo. No sé si lo puedan ver. Todavía no. Me confirman, si ya pueden ver. Ahora sí. Ya listo. El grupo 8, nuestro ejercicio 28, que dice 10 libras de agua de 32 Fahrenheit y 4 libras de hielo a 32 Fahrenheit. Perdón, a 35 y a 32 Fahrenheit. Y 6 libras de vapor de agua a 250 Fahrenheit y 50 PSI. Se mezclan en un recipiente de volumen fijo. Nos pregunta, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? ¿Cuánto vapor de agua se condensa? Suponga que el volumen del recipiente es constante, con un valor del cual el volumen inicial del vapor de agua y que el recipiente está aislado. Suponga que se trata de un proceso por lotes. Como nos dan los valores, las masas iniciales de cada compuesto, para sacar la masa total, hicimos la suma de las tres masas, que nos dio un total de 20 libras de agua en las condiciones dadas. Suponiendo que esta mezcla esté en un equilibrio vapor húmedo o líquido-vapor, nos fuimos a las tablas de vapor del agua, consiguiendo los datos de la entalpía, del volumen, la presión y la temperatura a las cuales nos dio del agua, del hielo y del vapor del agua. Luego nos procedimos a hacer el balance de energía, como no hay calor que se suministra ni tampoco trabajo, consideramos cero. Como no hay delta de energía potencial y cinética, nos quedaría que el delta de la entalpía final es igual al delta de la entalpía inicial, cogimos los datos que nos daban en las tablas. Entonces, los dos últimos términos de aquí, de la ecuación del lado derecho, no pueden ser mayores que un BTU, así que procedemos a ignorarlos, sin peligro, asegurarse que la verificación está segura. Entonces, aquí lo que hicimos es sacar las entalpías iniciales y las entalpías finales del vapor, del líquido y del hielo. Luego de eso, hicimos una extrapolación donde pudimos sacar un valor de S, el cual nos dio de 3.11. Y concluimos que, por lo tanto, el vapor de agua que se condensa son las 6 libras que se sacaron inicialmente, con la interpolación dándonos un valor de 2.89 libras que se evaporó en la mezcla. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Gracias. Listo. Estás dentro del tiempo. Ok. Vamos a ver qué otro grupo está listo, este grupo. Grupo 8 tiene ya su nota. El grupo 10 tiene ya una nota. El grupo 7. El grupo 7 no tiene nota. A ver. Grupo 7, por favor. Ah, no. Ustedes ya expusieron. Solo que no sé por qué no se grabó la nota que... Ay, me he puesto a grabar la nota. Bueno, déjame... Déjame... El grupo 7 ya expuso, ¿verdad? Ya... Este sí, este sí, y este sí. Ya, perfecto. Ok. Ahora sí, ahora sí me he grabado la nota. Vale. Ya está el grupo 7. Vamos a ver el grupo 3. Creo que ya están todos los grupos. Sí, el grupo 3 ya tiene nota también. El grupo 6... Tiene nota también ya. El grupo 4... Ya tiene nota. Y me falta el grupo 5. Ya, ustedes faltan exponer, ¿verdad, grupo 5? Sí, Inge. Ok, levánteme la manito, por favor. Grupo 5... Grupo 5... Grupo 5... Cintia, presenta, por favor. Sí, por favor. Sí, listo. Ya te convertí en moderadora. Ajá. Listo. Sí, que Pamela. Muy bien. Y... Cuando quieras. Gracias. 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 Yo ya lo estoy viendo. En la primera diapositiva. En la primera diapositiva. Creo que está colgado en el computador. Sí. O alguien más del grupo que exponga. Si es que ella se le tiene problemas, pues no pasa nada. Otra persona del grupo que exponga. Yo voy a presentar la diapositiva. Ya. Levántame la manito para hacerte moderador. Ya está levantado. Javier Quinche. Ya. Listo. Ya lo tienes. Ya. Ok. Ahí se ve el PowerPoint. Sí, lo vio. Ajá. Nosotros somos del grupo 5. Está integrado por Leonardo Castillo, Sergio Poscano, Andrea Vázquez y yo, Javier Quinche. A nosotros nos tocó el ejercicio 20 que se trataba, que decía que un vapor de agua que sirve para calentar una biomasa entra a la cámara de vapor de agua que está separada de la biomasa de un reactor a 250 grados centígrados saturado y se condensa por completo en la cámara. La velocidad de pérdida de calor de vapor del agua hacia el entorno es de 1.5 kiloyoules cada segundo. Los reactivos que se colocan en el recipiente a 20 grados centígrados y al final del calentamiento, estos están a 100 grados centígrados. Entonces, decía que si la carga consiste en 150 kilogramos de este material con una capacidad calorífica de igual a 3,26 joules cada gramo, ¿cuántos gramos de vapor de agua se necesitarían por cada kilogramo de carga? Esto nos decía que la carga permanece en este recipiente durante una hora. Entonces, lo que nosotros hicimos es primero ver de qué sistema se trataba, si era abierto o no cerrado, y nos dimos cuenta que esto es un sistema tanto abierto como cerrado. El sistema abierto es en función del agua, dado que el vapor de agua entra y sale condensado a 250, entonces ahí hay un flujo de masa de agua que entra cada hora. En cambio, la biomasa, esta se queda durante una hora, se queda con los 150 kilogramos que metimos, se queda dentro de este reactor que va a ser calentada. Entonces, nosotros con los datos que nos da, nos dice que el agua entraba a 250 grados centígrados como vapor de agua y salía a la misma temperatura como condensado saturado, es decir, como líquido saturado. Entonces, nosotros en primer lugar hicimos balance de energía para la biomasa. En este caso, como la biomasa se encuentra, tomamos como un sistema cerrado, lo único que necesitaríamos calcular, dado que no existe velocidades, un cambio de energía cinética y un cambio de energía potencial que serían cero, entonces el calor de entrada se calcularía como la masa por el CP que nos daba por la delta de temperatura que nos decía que iba de 20 a 100 grados centígrados. Entonces, nosotros con los 150 kilogramos que teníamos, el CP que nos daba, el CP promedio que nos daba de 3,26 kiloyoules cada kilogramos, por el delta de temperatura sacamos el calor que entra a la biomasa cuando ésta se calienta, que daría 39.120 kiloyoules. Y como esta biomasa quedaba durante una hora, multiplicamos este calor para sacar un flujo de calor en esa hora. Entonces, como es una hora, una hora es igual a 360 segundos, 3,600 segundos, entonces el calor que sacamos de los 39.120 para los 3,600 segundos nos da que hay un flujo de calor de 10,87 kiloyoules cada segundo que entra a la biomasa. Por otro lado, en el balance del agua, este sería un balance para un sistema abierto. Entonces, nosotros pusimos la fórmula, en primer lugar sacamos las entalpías de salida y las entalpías de entrada del agua. Como el flujo de agua entra a 250 grados centígrados, nos daba en las tablas la entalpía a esa temperatura y nos daba que la entalpía del vapor securado es de 2,801 kiloyoules cada kilogramo. Y como nos decía que salía a la misma temperatura, pero como líquido de salida, buscamos la entalpía a esa temperatura en las tablas que nos daba 65.120 kiloyoules cada kilogramo. De ahí utilizamos la fórmula del balance de energía, donde nos decía que el calor de entrada más el trabajo de entrada más la sumatoria de entrada, como en este caso solo tenemos una entrada, sería la masa de entrada por la entalpía de entrada más el medio de la velocidad de entrada más la gravedad por la altura de entrada es igual al calor de salida más el trabajo de salida más la masa de salida que multiplica a la entalpía de salida más el medio de la velocidad de salida más la gravedad por la altura de salida. Como la velocidad y las alturas son la energía potencial y las energías cinéticas no influyen en nada, siendo especiales son cero y el trabajo de entrada no existe, tampoco existe un trabajo de salida y tampoco existe un calor de entrada dado que el agua es el que proporciona este calor de salida sale el calor del agua entonces la ecuación nos queda como masa de entrada por la entalpía de entrada es igual a la masa de salida por la entalpía de salida más el calor de salida. El calor de salida, despejando ya, despejando esta ecuación que tenemos acá el calor de salida del agua nos dará igual a la masa por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida este calor de salida es igual al calor de salida que nos decía la cámara que tenía esa pérdida más el calor que entra a la biomasa dado que este calor de salida es lo que el agua transfiere a la biomasa y las pérdidas entonces como nos pide saber cuál es la cantidad de agua por cada kilogramo de carga despejamos la masa y nos queda que el flujo de masa del agua es 7,21 por 10 a la menos 3 kilogramos cada segundo entonces esto le multiplicamos por la hora para encontrar la masa de agua que tenemos en una hora le dividimos para la masa que teníamos de la biomasa entonces nos quedaría que 7,21 por 10 a la menos 3 por los 3,600 segundos que es una hora para los 150 kilogramos de la biomasa que teníamos nos va a dar que la relación de kilogramos de vapor de agua por cada kilogramo de carga sería igual a 0,1730 y ese sería el resultado del problema que nos planteó listo, gracias Franklin Javier te pasaste un poquitito del tiempo pero bueno, ya estamos yo creo que ya está chicos ya creo que todos los grupos han sido calificados de exposición y ya lo que haré luego es calificar desde el archivo subido ¿de acuerdo? no, nada más por el día de hoy nos vemos el día de mañana en el PAE que tengan una buena tarde con todos hasta luego gracias luego, hasta luego gracias adiós ¡Gracias! ¡Gracias!